en el área de emergencia, de cualquier hospital, de cualquier centro de salud, de cualquier nivel. En todo caso, debemos estar preparados para poder identificar las características del mismo y poder abordarlos adecuadamente, diagnosticarlos, tamizarlos, manejarlos dentro de lo pertinente y evacuarlos. Y es que no vamos a poder solucionar el cuadro. En todo caso, de acuerdo a la anterioridad, el trauma más leve, el trauma más severo. Y bueno, no quiero quitar el show a vuestro compañero que va a iniciar la presentación. Así que por favor, antes de la misma, voy a pedir que por favor suscribamos nuestra asistencia para efectos de regularizar la misma. En el chat, como siempre. Buenas tardes Camilo, que os llamen. ¡Gilbert, Crecy, Maricielo, Gabriela, Diana, Glicerio, Maydenis, Brian, Theo, María Julia, Juliaron, Valery, Mila, Cheradi, Margarita, Gessandra, Xiaomi, Andrea, Jairo, Jennifer, Marjo, Yobet, David, Sofía, María, Fernando e Iván. Un gusto tenerlos nuevamente por acá. Como siempre les invoco, tener siempre atenta la respuesta y atenta la mirada y la atención al desarrollo de la presentación. Hoy entonces, Mila León y Robillit Loaiza van a desarrollar el tema de emergencias oculares. Habíamos pretendido de repente obviar estos temas, pero la necesidad también de refrendar y poder ampliar las características de cierto grupo de temas relacionados con trauma ocular, hace necesario que volvamos a repetirlo. Entonces, ellos van a hablar hoy día acerca de dos temas importantes y esperemos, por favor, estar atentos. Adelante, Robillit, ¿vas a presentar tú o estás desarrollando? Doctor, buenas tardes. ¿Yo? Ok, Mila, adelante. Buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar el tema de emergencias oculares. Mi persona y nuestra compañera, Robillit. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción, quería recalcarles o recordarles un poquito lo que ya sabemos, no todos, lo que es la anatomía del ojo. Algo rápido lo voy a hacer. Como ya sabemos, la visión es un proceso complejo. Este involucra muchas partes distintas del ojo, como podemos ver. Bueno, cuando vemos, la luz va a atravesar por la córnea. A ver si me siguen. Robillit, ¿puedes apuntar con tu puntero, por favor? Como ya sabemos, la luz va a atravesar primero la capa externa del ojo, que se llama córnea. Luego va a pasar a través de la abertura llamada pupila. Y posteriormente va a pasar por el cristalino del ojo, como ya tenemos entendido todos, ¿no? Como podemos ver, la parte coloreada que podemos observar es el denominado iris, como ya conocemos. Y este va a tener músculos que van a encontrar el tamaño de la pupila, ¿no? Y tenemos también lo que es la retina, que esta recubre el interior de la pared posterior del ojo, ¿no? Y esta tiene células que estas van a ser sensibles a la luz. En sí, a este nivel, vamos a ver que se va a formar la imagen visual, que esta va a ser detectada por el cerebro, y va a ser procesada y comprendida, ¿no? Como ya saben. Siguiente, por favor. Bueno, ahora nuestro tema son emergencias oculares. Voy a tratar de hacerle un poco didáctico para no aburrirnos, compañeros. Entonces, a ver, Alessandra, tú, cuando tú estás, digamos, cuando un día estamos en emergencia y llega un paciente y dicen, tenemos una emergencia ocular, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Qué es una emergencia ocular o qué se te pasa por la mente? Bueno, tendría que hacer un cuadro clínico de un paciente que no puede esperar, que esté comprometiendo su vida, ¿no? Que esté en riesgo, sus signos vitales están totalmente alterados y que se tiene que tomar una acción inmediata. Bueno, lo que vamos a tener es, pues, que las emergencias oculares o oftalmológicas van a ser situaciones de aparición repentina, ¿no? En la cual va a estar en riesgo inminente la pérdida de la visión del paciente, ¿no? Logran ver, chicos, yo no logro ver. Ahí está. En la cual vamos a ver que va a estar en riesgo inminente lo que es la pérdida de la visión del individuo, del paciente, o que éste puede dejar una secuela permanente, ¿no? Entonces, tiene que tener una atención inmediata en este caso. Ahora, bueno, el objetivo de esta presentación es que nosotros, como estudiantes de medicina y futuros médicos, tengamos conocimiento de cuándo estamos en una emergencia ocular, para de esta forma poder referirlo, ¿no? Si estamos... Una más siguiente, por favor. Muchos de nosotros vamos a estar como médicos en establecimientos de salud de primer nivel, me imagino, en el futuro. Entonces, tenemos que saber ubicar, reconocer las emergencias oculares, no sé, hemodidámicamente a nuestros pacientes, ponerlos estables y referirlos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y algo para saber, ¿no? Que cualquier problema repentino con el ojo o cambio de visión en el paciente, que muchas veces va a requerir lo que es atención médica inmediata, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a desarrollar lo que es la amaurosis fugaz. Siguiente, Roy. Bueno, a ver, este... Glicerio, ¿qué entiendes tú por amaurosis fugaz? O yo sé que alguna vez hemos escuchado cuando hemos ido a rotar, ¿no? Sí, la amaurosis va a ser la pérdida de la visión, por un momento. Muy bien, siguiente, Roy. Entonces, la amaurosis va a significar oscuro y fugaz, que es fugaz, ¿no? Que este va a referir a lo que es una pérdida transitoria de la visión que el paciente nos va a indicar, ¿no? Vamos a tener dos tipos, que es la pérdida visual monocular transitoria y la pérdida visual binocular transitoria. Entonces, bueno, en la imagen donde está el auto, yo les he querido poner para que ustedes tengan la idea, ¿no? Eso es lo que el paciente nos indica. En este caso vemos que en uno de los ojos, en este caso va a tener una pérdida visual monocular transitoria, ¿no? Porque en uno de los ojos del paciente es como que se le está oscureciendo. Muchas veces hay una opacidad o inclusive indican hasta el oscurecimiento total de la vista, ¿no? Y en el fondo de ojo de la derecha, a ver... Mariciela, ¿nos podrías ayudar, por favor, con este fondo de ojo? ¿Ves algo que te llame la atención? Hola, Nita. Mira, veo que hay como un punto de luz. Podría ser, no sé, quizás un embolo. ¿Puedes hacer una más, por favor, una flechita ahí? No, atrás. Ya, la cosa es que vemos, puedes apuntar el puntito de arriba, está blanquito, más arriba, el de arriba, el de arriba. Muy bien. Entonces, ahí podemos ver nosotros, en ese caso, vemos que es un paciente, es el fondo de ojo de un paciente de 77 años que informa haber tenido tres episodios de visión borrosa en el ojo derecho, en este caso, en la última hora antes de venir a la emergencia o a consulta, ¿no? Bueno, dice que sus episodios del paciente duran aproximadamente cinco minutos y en el examen, un émbolo móvil, en ese caso, era un video, yo le tomé la foto, se movía, esa luz blanquita se movía, es un émbolo que se ve como un punto de luz, ¿no? Pulsante, en este caso, está en la rama superior derecha de la bifurcación de la arteria retiniana. Siguiente, por favor, Royli. Bueno, en lo que es la hemorosis fugaz, tenemos que tener en cuenta tres características principales. Uno, los rasgos importantes, que dentro de estos van a incluir la afectación, si es en un ojo o en ambos ojos. En segundo punto, tenemos la duración del episodio, que esto nos puede ayudar a llevarnos al diagnóstico, a la etiología de la hemorosis fugaz. Y, por último, tenemos la descripción que el paciente nos brinda, ¿no? De los síntomas que ha tenido. Bueno, vamos a tener lo que es la pérdida visual monocular transitoria, que está, generalmente, implica un trastorno anterior al guíasma óptico, a nivel que es el ojo o el nervio óptico. Bueno, en sí, se dice que cuando hay una pérdida visual monocular transitoria, podemos pensar en lo que es una isquemia, ¿no? Una isquemia, generalmente, de la arteria carótida y desilaterale. Ahora, en el caso de la... Atrás, Roy, por favor. En el caso de la pérdida visual monocular transitoria, en cambio, esta nos va a sugerir un proceso más posterior, ¿no? Que, inclusive, puede involucrar lo que es el guíasma óptico, los tractos, inclusive las radiaciones y hasta la corteza visual. Ahora, en el caso de la duración, vamos a tener que los oscurecimientos visuales, por ejemplo, en el caso de un papilodema, van a durar segundos. Si vamos a tener patología atomboembólica, en este caso de la carótida, o cualquier otro lugar, este se dice que es de un minuto hasta 15 minutos. Se ha visto en raras ocasiones que duraba una hora o más. Y en el caso de la migraña, se ha visto que puede ser de 10 a 30 minutos, ¿no? Esta hemorosis fugaz. Siguiente, por favor. Dentro de los síntomas visuales, generalmente, cuando el paciente llega a la consulta o a la emergencia, no está teniendo, en ese momento, muchas veces, la hemorosis fugaz. Entonces, él nos describe, ¿no? Y describen como una leve borrosidad o empañamiento, o inclusive hasta que se ve negro totalmente, nos dicen, ¿no? Esta puede involucrar una parte o la totalidad del campo visual. Y también puede estar acompañada de lo que son fenómenos visuales positivos, como las autopsias o los centelleos, que estos se van a dar a nivel del campo visual. Y muchas veces, si nuestro paciente viene acompañado de estos fenómenos visuales positivos, podemos pensar en lo que es una migraña, ¿no? En el caso de las convulsiones, estas afectan la corteza visual a menudo y también van a tener lo que son los síntomas visuales positivos, ¿no? Pero estos van a ser más fuertes al inicio, ¿no? Siguiente, por favor. Un ratito. Todavía no quería preguntarles, pero bueno, ya no fue lo nomás. Quería preguntarles si quizá ustedes conocían algunos factores precipitantes que hayamos visto en los hospitales cuando hemos ido a rotar, ¿no? Por ejemplo, como ya lo puso, tenemos la luz brillante. Se dice que la enfermedad oclusiva carotidia grave se ha asociado con la disminución de la visión de un ojo después de que el paciente sea expuesto a la luz brillante, ¿no? En el caso de los cambios en la postura o del cuello, se ha visto en casos de estenosis carotidia, ya que estos han sido relacionados con los cambios de postura, ¿no? Y se explica que esto se produce por el flujo sanguíneo a través de la arteria, ¿no? Porque reduce el flujo sanguíneo en el momento del cambio de posición del paciente. Siguiente error. Bueno, en el movimiento del ojo a determinadas posiciones, esta se ha visto que, por ejemplo, se le llama amorosis evocada por la mirada. La mirada nos puede sugerir que puede haber la presencia de una masa orbitaria y se cree que ocurre la amorosis fugaz por la interrupción del flujo sanguíneo a la retina, a la coroides o incluso al mismo nervio óptico, ¿no? Unas más, rayitos. Y, bueno, en el caso de lo que es el ejercicio, se ha visto que el vasoespasmo retiniano está relacionado con el ejercicio, ¿no? Nos dicen que el ejercicio induce muchas veces este vasoespasmo retiniano. Y también tenemos la ducha caliente, juntamente con el ejercicio, es característico de una enfermedad desnielinizante del nervio óptico. Siguiente, por favor, Roy. Bueno, dentro de la etiología, realmente no tiene una etiología, ¿no? O sea, como que, quien dice, esta es la etiología. Es múltiple su etiología, tenemos de manera isquémica, a nivel de la carótida o de manera embólica. Generalmente, su duración es de uno a diez minutos. Dos, vamos a ver que el patrón de pérdida visual va a ser solo de un ojo, va a ser de inicio rápido y, generalmente, es de inicio altitudinal, ¿no? Los síntomas y signos que vamos a tener asociados en el caso de este tipo de etiología van a ser, generalmente, síntomas hemisféricos, ¿no? Y, como ya les comenté, va a ser generado por una embolia, ¿no? Una embolia de retina, que es la más usual. También tenemos lo que es la arteritis de células gigantes, que la duración no es exacta, es variable. También es la afectación de un solo ojo. En este cuadrito está la afectación de un solo ojo. Y los signos que acompañan a este es el dolor de cabeza en el paciente, muchas veces el dolor del cuello, la claudicación, ¿no? Mandibular, en este caso. Y el mecanismo que nos indican es la isquemia del nervio óptico, ¿no? Y cuando tenemos un papilerema, este, como ya les mencioné, su duración es en segundos, la afectación de un solo ojo, está acompañado de dolor de cabeza, de diplopía, ¿no? Y el mecanismo es por la presión intracranial elevada que existe. Y, bueno, también tenemos el vasoespasmo retiniano idiopático, que este puede durar de 5 hasta 60 minutos. ¿Qué pasa? Sí, voy a continuar. Entonces, el vasoespasmo va a estar asociado con síntomas, como les decía, estenosis arterial, retiniana transitoria o inclusive se talea en los pacientes, ¿no? Y este, bueno, el mecanismo va a ser el vasoespasmo como tal, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso, les estoy mostrando un cuadrito también con las etiologías, pero en el patrón de pérdida visual en este caso es el fenómeno binocular, ¿no? De todos es el fenómeno binocular, ¿no? Los síntomas asociados en la migraña van a ser, pues, ¿no? Primero va a tener esta amagrosis fugaz del paciente y va a estar seguida de la migraña. El mecanismo va a ser por la depresión cortical diseminada o un posible vasoespasmo retiniano en el paciente. También tenemos lo que es la isquemia vertebro-bacilar, que la duración se dice que es de 1 a 10 minutos. Podemos tener en este caso una hemianoxia homónima. Los signos asociados, los síntomas van a estar generalmente acompañados con lo que es déficit del tronco encefánico, ¿no? Y, bueno, también tenemos las convulsiones, y tal, y la post-ixtal, que es después, ¿no? Antes de las convulsiones puede durar de 3 a 5 minutos. Vamos a tener alteración de conciencia en el paciente, inclusive síntomas motores. Y el mecanismo va a ser el síndrome epiléptico que va a tener el paciente en ese momento, ¿no? Y la post-ixtal, que es después de las convulsiones, se dice que pueden durar de 20 minutos a más. Los pacientes tienen pérdida del campo visual de los dos ojos. Y va a haber una inhibición cortical, Ana. Acá, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya les comenté los síntomas asociados. Acá les puse una diapositiva para que las puedan reconocer de mejor forma. Son las más principales. Bueno, esto es muy importante. Es indolora. Puede haber cefalea, dolor periocular, hemiplegia contralateral transitoria, vértigo, disarte, adiplopía, y todos los síntomas que ya les mencioné en el anterior cuadro. Siguiente, por favor. Bueno, para el diagnóstico, cuando nosotros estemos con un paciente con amorosis fugaz, con una ceguera monocular transitoria, en este caso, de un solo ojo, primero evaluamos a todos nuestros pacientes y le realizamos un examen físico neurológico adecuado también y le podemos realizar lo que es el fondo de ojo, ¿no? Entonces, separamos a nuestros pacientes menores de 50 años con los mayores de 50 años. Si mi paciente es menor de 50 años y no tiene factores de riesgo vascular, como, no sé, hipertensión, diabetes, tabaquismo, etcétera, entonces le realizo una evaluación adicional en función de las características que yo vea al paciente, entiendo si es obeso, si es lipidémico, etcétera, ¿no? Si mi paciente es menor de 50 años, pero tiene uno o más factores de riesgo en este caso, en este caso, lo primero que tengo que excluir van a ser las causas de isquemia, ¿no? Le puedo tomar un examen de imagen para ver su arteria carótida, le tengo que realizar lo que es una evaluación cardíaca porque mi paciente tiene factores de riesgo, y viendo todos estos resultados, si mi diagnóstico sigue siendo incierto, viendo también las características de mi paciente, tengo que evaluarlo adicionalmente con otros exámenes complementarios, ¿no? Si mi paciente es mayor de 50 años, en este caso, primero tengo que excluir que mi paciente tenga una arteritis de células gigantes, ¿no? Le puedo tomar su BCG, y si mi paciente tiene un diagnóstico incierto a pesar de esto, entonces, también, y de igual forma, tengo que ver las características de mi paciente, el peso, sus factores, etcétera, y examen, evaluarlo profundamente. Bueno, en lo que es las pruebas de diagnóstico que le tengo que realizar a mi paciente, es que primero, el estudio, generalmente, lo primero que tengo que hacer es mi evaluación oftalmológica, ¿no? Dentro de la evaluación oftalmológica va a estar lo que es el fondo de ojo, que esto tiene que estar, es una parte que tiene que estar bien detallada. Tengo que ver si mi paciente tiene lo que es la arteritis de células gigantes, si tiene enfermedad de las venas retinianas, o tiene causas oculares de pérdida visual. Tengo que ver todo esto y los antecedentes de mi paciente. Puedo tomarle lo que es la velocidad de desalimentación globular y la proteína C. En este caso, por ejemplo, todos los pacientes mayores de 50 años con pérdida transitoria de la visión monocular o también binocular, tengo que ver lo que es su velocidad de desalimentación y su proteína C, ¿no? ¿Para qué? Para excluir lo que es la arteritis de células gigantes, ¿no? Tengo que tomar lo que es imágenes de la carótida, tenemos lo que es la ecografía duplex carótida, la angiografía por resonancia magnética, o la angiografía por tomografía computarizada, ¿no? Que generalmente estos vamos a solicitar a los pacientes mayores de 50 años, ¿no? Y si tenemos que solicitar estas pruebas a un paciente menor de 50 años, tengo que ver sus factores de riesgo. La evaluación cardíaca también se va a hacer por la arteritis de células gigantes y porque el paciente pueda tener una enfermedad carotidia. Esto realizo para buscar una fuente cardiogénica, ¿no? Que pudo haber producido, no sé, una embolia, ¿no? La resonancia magnética, en este caso, la podría tomar en los pacientes mayores con síntomas binoculares, ¿no? En el caso de la afectación de los dos ojos. El electroencefalograma realmente no es una prueba de rutina, pero puedo realizar en el caso que mi paciente tenga amabrosis fugaz de ambos ojos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá tengo una imagen de un fondo de ojo. A ver, no sé si me podría ayudar. ¿Dari? ¿Por? Bueno, en este fondo de ojo vemos que principalmente hay un halo amarillo alrededor de la mácula, ¿no? Y se ve la parte inferior, más o menos, entre las alas tres. Es, este, se ve más oscuro, ¿no? No sé si se puede decir una mancha, pero más oscuro. Ya, sí. En el caso, este fondo del ojo es de un paciente que presentó de forma aguda lo que es pérdida de visión. No estuvo acompañado de dolor a nivel del ojo izquierdo. Este paciente, vemos que en el fondo de ojo hay una, se ve blanquecino, hay un blanqueamiento retiniano, edema de la capa de las fibras nerviosas y en la región macular, donde podemos ver la flechita, hay como una mancha, ¿no? Esa se le denomina mancha rojo cereza, ¿no? A nivel de la fobia. Y esto es clásico de lo que es una oclusión de la arteria central de la retina, ¿no? Así podemos observar una oclusión. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que es el tratamiento, la verdad es que no lo he encontrado como tal, porque el tratamiento es según la etiología que el paciente tenga. En este caso, nos dicen si no se detecta alguna causa local o a nivel ocular, se recomienda seguir los resultados del estudio que se le haya realizado al paciente y se le ha encontrado la etiología, ¿no? Si sospechamos de una morosis pulgas monocular, y esta está asociada al vasoespasmo, generalmente se usa lo que son bloqueadores de los canales de calcio, y estos pueden reducir la frecuencia de la aparición de estas morosis, ¿no? También nos dan una recomendación en la cual podemos utilizar lo que son antiangregantes plaquetarios, como es la aspirina, de 500 a 325 miligramos al día, y tenemos que, algo muy importante, son los factores de riesgo de nuestros pacientes. Ver, ¿no?, si tiene enfermedad aterosclerótica, hipertensión arterial, si el paciente fuma, si es obeso, sedentario, si consume alcohol, y los niveles de colesterol. Bueno, en el caso, si a uno de los pacientes se le realiza lo que es el estudio carotidio, y se ve y se evidencia lo que es una estenosis hemodinámicamente significativa, en este caso, en una amaurosis fugaz monocular, vemos una estenosis mayor al 70%, y encima mi paciente tiene factores de riesgo más de 3, que les voy a mostrar un cuadrito ahorita. Se recomienda generalmente una endarterectomía carotidiana, ¿no?, y esto va a reducir a que nuestro paciente después pueda, en el futuro, pueda tener un accidente cerebrovascular, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que reconocer estos factores de riesgo en el paciente, si es que tiene, ¿no? Edad mayor o igual a 75 años, si mi paciente es del sexo masculino, si tiene alguna historia de accidente cerebrovascular, se ha tenido claudicación intermitente dentro de sus antecedentes, o como ya les comenté, la estenosis de la arteria, ¿no? O la ausencia de colaterales intracraniales, que esto lo van a observar en lo que es la angiografía cerebral. Siguiente, Roy, por favor. Bueno, ahora vamos a desarrollar lo que es la oftalmoplejía. Siguiente. Bueno, primero quería preguntarles, yo sé que también hemos escuchado este término muchas veces, ¿qué significa oftalmoplejía o qué entienden ustedes por oftalmoplejía? A ver, me podría decir... Marjorie, por favor. Sí. Bueno, siguiente, Roy. Creo que no está. Ya, bueno. La oftalmoplejía va a ser la parálisis, puede ser total o parcial, de la motilidad ocular extrínseca. En este caso vamos a tener, el paciente va a tener una dificultad para realizar lo que son los movimientos oculares, ¿no? Vamos a tener las extrínsecas o externas, que va a... En estas va a haber afectación del movimiento ocular externo, de los movimientos oculares externos, y la intrínseca o internas, que va a tener afectación de lo que es del esfínter pilar, ¿no? Y las totales que va a estar relacionada tanto con los movimientos oculares externos como la alteración del esfínter pilar. Y según el origen, vamos a tener que puede ser a nivel infranuclear, nuclear o supranuclear. Infranuclear puede estar intra o extraxial, a nivel extraxial del nervio, o en la unión neuromuscular, o inclusive en el músculo mismo. A nivel nuclear, vamos a ver que la afectación va a ser en el mismo núcleo del paracranial afectado, y la supranuclear va a ser a nivel de las conexiones por hiponucleares, ¿no? Siguiente, Roy, por favor. Todavía no, todavía no. Bueno, mostrándoles la imagen, yo quería preguntarles de igual manera, para ustedes, ¿qué es una diplopía, no? ¿Algún voluntario? Es una sensación de visión doble. Ajá, sí, muy bien. Siguiente, por favor, Roy. Bueno, la diplopía va a ser la sensación subjetiva, ¿no? De visión doble de las cosas, y habitualmente aparece en la visión binocular, es lo que el paciente nos refiere, ¿no? Tenemos también a nivel monocular, pero este se va a dar por defectos de refracción o por deformidades de la retina y maculopatías o cuando el paciente va a tener un cuerpo extraño o una subluxación del cristalín. Las monoculares generalmente se van a dar con afectación. Las binoculares se van a producir por la pérdida de alineamiento de los ejes oculares. Estas suelen darse por lesiones de los nervios oculomotores o inclusive a nivel de los núcleos en el tronco del encéfalo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, todavía no lo pases, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la parálisis del tercer par craneal. Y acá yo sé que todos sabemos, quería preguntarles, el tercer par craneal, ¿a qué músculos inerva, chicos? ¿Recuerdan? Luz, ¿me puedes decir un músculo, por favor? ¿Maibel? Bueno, el tercer par va a enervar al recto superior, al recto inferior, al interno y el óblico inferior. Y también al elevador del parpa. Sí, siguiente, por favor, una nomás. Maibel nos dijo, y lo vemos, el tercer par craneal inerva al recto superior, al recto inferior, al recto interno, al óblico inferior o menor y elevador del parpa. Bueno, cuando nosotros tenemos lesión de este tercer par craneal, Iván, ¿nos podrías decir qué podríamos encontrar? ¿Qué clínica tendría nuestro paciente? ¿Ves? ¿Tenemos una imagen ahí que les presenté? Ah, bueno, es que, al haber esta parálisis, pues, va a haber, este, por ejemplo, si va a haber una parálisis del recto superior, o mejor, este, del recto interno, ¿no? Va a haber una dominancia, pues, este, del recto externo. Entonces, como que el ojo se va a tirar a ese lado, ¿no? La visión va a ser hacia ese lado. Sí. ¿Qué, nos podrías decir? O, ¿qué otra afectación o qué clínica presentaría el paciente, aparte de lo que nos dicta? Sí. A ver, ¿tosis parpebral? Sí, también hay tosis parpebral. A ver, una más, María Julia, ¿otro síntoma que pueda tener el paciente? En serio, sí, dinos, ya que nos quieres colaborar. Yo acompaño a los mayores. Bueno, a ver, Nina, ¿puedo ver mi diasis o diplopía de repente? Sí, está bien. Bueno, siguiente, Roy. Entonces, lo que vamos a encontrar es que la lesión de este tercer par craneal va a producir lo que es que el ojo se desvía hacia afuera y hacia abajo y podemos encontrar mitriasis, diplopía y tosis parpebral, ¿no? Porque está el elevador del parpebral. Y, bueno, una última pregunta acá, algo para ti, chicos. En la imagen que estamos observando ahí, ¿qué ojo está afectado para ti? ¿Qué ojo está afectado para ti? ¿Qué ojo está afectado para ti? Bueno, vemos que el ojo izquierdo, ¿no? Tiene una tosis palpebral, el examinador está levantando, le hace hacer los movimientos oculares y el ojo izquierdo está en el mismo. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. En el caso de esta imagen, es el ojo derecho, el que está ajustado. Podemos observar la tosis, la tosis ahí en la imagen inferior del medio, está clarita, la tosis palpebral. Podemos encontrar, bueno, en este caso nuestro paciente tenía dipropía horizontal, midriasis, defecto pilar eferente, imposibilidad de supra, infraducción y aducción. Y muchas veces en estos pacientes se observa el globo ocular inisotropeo. Siguiente, por favor. Dejame un minutito, por favor. Bueno, disculpen chicos, desde mi vecino. Sí, me están golpeando. Ya bueno, ya lo más que les tengo. Voy a hablar un poco más. Bueno, doctor, disculpe. ¿Continúas, Milano, el problema? Sí, bueno, algo también que les quiero mencionar acá, que es muy importante, es que si nosotros encontramos a nuestro paciente con oftalmoplejía y tiene midriasis ipsilateral, este tiene que ser un signo de gravedad neurológica, en la cual podemos sospechar de un tumor o un maneurisma de la comunicación posterior. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Siguiente, por favor. También tenemos lo que son las lesiones infranucleares, que estas, como ya les mencioné, quedan intra o extraxiales del nervio en la unión neuromuscular o intensiva en el músculo. Ahora tenemos lo que es estas, podemos encontrarlas por compresión, que van a estar asociadas o van a iniciar con síntomas parasimpáticos. Pueden ser isquémicos, cuando nuestro paciente tiene diabetes mellitus o arteritis temporal o aneurismática, ¿no? Generalmente se da en lo que es la comunicante posterior, el tronco vacilar y la carótida intracadronosa. Y también de manera tumoral, tumores hipofisiarios o menunziomas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y el manejo, en este caso vamos a tener, tenemos que ver la pupila, ¿no? Bueno, si no involucra la pupila y nuestro paciente es mayor de 50 años, entonces podemos pensar en una microangiopatía, generalmente pasa eso. Y solo se espera, ¿no? Porque la recuperación de nuestro paciente se va a dar inclusive en menor de dos meses. Pero, en el caso, si tampoco se involucra la pupila y nuestro paciente es menor de 50 años, es un paciente joven, le tenemos que realizar lo que es una resonancia magnética, una angioresonancia, una angiografía cerebral. ¿Para qué? Para que podamos descartar algún aneurisma o alguna lesión tumoral. Y a cualquier edad, como ya les comenté, si nosotros vemos afectada la pupila, es una urgencia, ¿no? Tenemos que pensar en el aneurisma cerebral y generalmente en el segmento de comunicación posterior, ¿no? Y también se ha visto que en los menores de 14 años la etiología es traumática, ¿no? O congénita. Y tenemos que también tener en cuenta lo que es la miastenia gravis, porque esta es una gran simuladora. Podemos equivocarnos con esta. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos lo que es la parálisis del cuarto par craneal, que es el nervio troclear. Este, cuando va a estar afectado, vamos a tener lo que es la incapacidad para mirar hacia abajo y adentro. Y esto nos va a producir muchas veces lo que es la diplopía. Va a tener una diplopía vertical de predomino inferior nuestro paciente. Y vamos a ver que el paciente nos va a referir que dificulta bajar las escaleras, ¿no? Y va como que la cabeza va a inclinar hacia el lado sano para compensar el déficit, ¿no? En este caso, el oblicuo superior. Como sabemos, este cuarto par craneal es el que inerva, lo oblicuo superior, ¿no? Cuando el paciente mira hacia arriba o afuera, va a referir que ya no tiene la diplopía o la diplopía mejora, ¿no? Los pacientes tienen también hipermetropía epsilateral, que esta va a empeorar con la lateroversión contralateral, ¿no? Lateral en el paciente. Siguiente, por favor. En esta imagen vemos que en la imagen de arriba, el paciente como que se ve la ajustación del cuarto par craneal, del oblicuo mayor. Y en la parte de abajo como que inclina un poco y mejora, ¿no? Dentro de las causas, se ha visto que puede ser isquémica, traumática, por compresión, de manera congénita, o muchas veces inclusive idiopática. Siguiente, por favor. Bueno, y tenemos también la parálisis del sexto par craneal, que es el recto lateral, el recto externo, el abducen. En este caso, el ojo se va a desviar hacia adentro. El paciente, en la imagen vemos que el paciente, el ojo afectado es el ojo derecho. Vemos la afectación del ojo derecho. El paciente no puede abducir, no puede llevar el ojo lateralmente, se va a venir hacia la línea media, ¿no? Va a presentar diplopía horizontal, que muchas veces mejora con la convergencia y se va a acentuar en la visión a distancia o cuando se intenta abducir el ojo afectado, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, esta imagen les puse para poder conversar con ustedes, preguntarles como un repaso general, en la cual, ¿qué vamos a encontrar en cada lesión, no? A ver, chicos, de una manera rápida lo vamos a hacer. Por ejemplo, en la lesión del tercer par craneal, Yoska, ¿qué podemos encontrar? Bueno, chicos, creo que no. Gilbert Arias. Bueno, Roy, siguiente, por favor. Al final les quería mostrar un cuadrito, en la cual tenemos todos los músculos que generalmente se afectan. El nervio es como un repaso, lo es rápido. Tenemos el resto externo, que está innervado por el sexto par craneal. El tipo de movimiento que va a estar afectado va a ser el horizontal, y vamos a encontrar en este un estrabismo convergente, ¿no? Y la diplopía va a ser divergente, y aquí la mirada lejana es lo que va a decir el paciente. El resto interno va a estar innervado por el tercer par craneal. El tipo de movimiento afectado es horizontal, y el estrabismo va a ser divergente. Estrabismo divergente es cuando el ojo se va a ir hacia la zona lateral, ¿no? Divergente es zona lateral, y convergente es cuando se va a ir a la línea media, ¿no? Como la última imagen que les mostré. En el caso del resto interno, la diplopía va a ser convergencia, mirada cercana, y puede tener inclusive el paciente de tosis palpebral. Lo que es el resto interno menor, superior y el inferior, como todos estos están innervados por lo que es el tercer par craneal, van a estar asociados a lo que es la tosis palpebral y también la migría, ¿síno, chicos? Y lo que tenemos es el oblicuo mayor, que es cuando hay afectación del cuarto par craneal, cuando hay parálisis de este músculo. Vamos a ver que el tipo de movimiento va a ser vertical, el estrabismo puede ser de arriba y adentro, y vamos a ver que la diplopía va a ser en el caso de la depresión o abducción. Y bueno, como último tema, mi persona les voy a explicar lo que es el síndrome de Tolosa-Hood. Este síndrome va a ser una inflamación granulomatosa de manera idiopática del seno cavernoso, o puede ser también a nivel de la fisura orbitaria superior, que está caracterizado por lo que es la oftalmoplejía. Es un diagnóstico diferencial a las oftalmoplejías que ya les presenté. Algo muy distinto en este es que es dolorosa, ¿no? Y unilateral generalmente, pero se ha visto que, se ha descrito que un 2% se ha presentado de manera bilateral. Es una patología poco usual. Su incidencia anualmente es de uno a dos casos por un millón de personas. Se da de igual manera tanto en hombres como en mujeres. Y se ha visto que la mayor cantidad de pacientes se ha dado entre 20 y 40 años. Pero la bibliografía nos refiere que también en situaciones raras se ha visto en pacientes pediátricos y ancianos, ¿no? Dentro de la fisiopatología, no tiene una fisiopatología establecida. Un minutito, por favor. No hay problema, no hay problema. Ya, chicos, ya no. Mi doctoría no nos van a hacer bulla un minutito. Entonces, como les comentaba, dentro de la fisiopatología no tiene una fisiopatología establecida, pero es un, es una teoría que yo encontré. Bueno, se puede hoy, pero les voy a seguir explicando hasta que les enseñe. Ya, ya seguimos. Entonces, nos dice que es un inflamatorio inespecífico de tipo granulomatoso. Generalmente está localizado en lo que es dentro del seno cavernoso o dentro de la fisura orbitaria superior, ¿no? Se produce una inflamación y esta inflamación va a producir dolor en el paciente. El paciente nos va a decir, ¿no?, que le duele. La oftalmoplejía se va a dar como consecuencia de la inflamación granulomatosa también, ¿no?, a nivel del seno cavernoso. Y esta oftalmoplejía se ha visto que afecta a los nervios craneales tercero, cuarto y sexto, ¿no? Ya que la afectación va a estar dentro o cerca, estos nervios van a estar dentro o cerca de lo que es el seno cavernoso, ¿no? Ahora, se ha visto también que en algunos casos se puede observar lo que es una disfunción pupilar. Si vemos esto, esto estaría relacionado con el daño de fibras simpáticas en la porción cavernosa porque la inflamación es a este nivel. Y también tenemos lo que es cuando hay afectación de las fibras parasimpáticas alrededor del tercer par craneal. También vamos a ver que el paciente puede tener esta sintomatología, ¿no? Bueno, ya lo que pasó, ya volvió, todavía no volvió, ¿no? Ya, bueno, entonces, dentro de los hallazgos histopatológicos de este síndrome de Tolosacún, se ha visto y se ha encontrado lo que es una infiltración de células plasmáticas, linfocitos, granulomas de células gigantes, e inclusive proliferación de fibroblastos a nivel de lo que es el seno cavernoso, ¿no? Roy, había una imagen que les quería mostrar. Amiga, ¿se ve la pantalla o no se está viendo? No. Ya no se ve, no lo grabé. ¿No se ve? Compartir, por favor. ¿No se ve? No se visualiza. Ay, doctor, pensé que se estaba visualizando, no sé qué pasa. Un segundo. No hay problema. Ah, ya, no, es que me ha botado el MIS. Un segundo. Un segundo. Dale, por favor. Bueno, les voy a estar comentando el cuadro clínico de este síndrome. Vamos a encontrar lo que es un, el paciente se queja de un dolor ocular que es retro o periorbitrario, generalmente es unilateral. Manifiestan que es intenso, continuo, es como lancinante o inclusive como punzado, ¿no? Este dolor puede irradiar a regiones como frontal, temporal, etcétera, del mismo lado, de la afectación del mismo lado del ojo, ¿no? Y psilateral. Muchas veces también se ha encontrado lo que es la diplopía, por parecia de nervios craneales oculomotores. Y lo que también se ha visto es que, como ya les mencioné, la afectación, ¿no? De los tres nervios oculomotores. Tercero, cuarto y sexto. Continúa, doctor, o esperamos a mi compañera. Ya está cerrando y está cargando. Un conversatorio. O sea, hasta que pueda volver a entregar las imágenes, ¿no? En realidad se han estado tocando temas importantes que van a ser de utilidad. Sí van a ser de utilidad para poder aplicar nuestros conocimientos en los años básicos. En el año de internado, en el año de mi trabajo en Perú. Y cuando estemos frente de repente a centros de salud de primer nivel. Estos conocimientos, estos conceptos van a ser muy importantes, podemos reaccionarlos. Básicamente, porque primero integran temas de anatomía, de fisiología, y nuevamente de la genealogía que están descritos adecuadamente en el transcurso de todas las presentaciones. En todos los casos, a ver, continúa, por favor. Es un caso interesante, realmente. ¿Qué es lo que está pasando? Continúa, por favor. Ya, bueno. Entonces, en la imagen podemos observar. En la imagen A, B, C y D, vemos la oftalmología del ojo izquierdo en el paciente, ¿no? Y a este paciente se le ha realizado una resonancia magnética, en la cual se ha... En la resonancia magnética se ha visto una hiperintensidad del seno cavernoso izquierdo, ¿no? Con aumento de su tamaño. Siguiente, Roy. Bueno, el cuadro clínico ya les mencioné. Y se han establecido criterios de diagnóstico cuando se le toma la resonancia magnética al paciente. Vamos a tener lo que son criterios primarios y criterios secundarios. Dentro de los primarios tenemos la presencia de lesión dentro de la porción anterior del seno cavernoso, aumento de tamaño del seno cavernoso y el contorno dural del seno cavernoso protuberante, ¿no? Y dentro de los criterios secundarios tenemos que la pérdida en definición de borde de la cura en T2, el compromiso de la arteria carótida interna, la extensión hacia la fisura orbitaria superior y el compromiso de ápice orbitario y del nervio arbitrario. Entonces, para que nosotros podamos realizar un diagnóstico oportuno en un paciente que sospechemos un síndrome de tolosajul, tenemos que realizarle sí o sí una resonancia magnética. Se puede realizar una tomografía, pero nos indican que lo esencial es la resonancia magnética, ¿no? Y esta resonancia magnética no tiene que estar asociada a lo que es la presencia de otra función, ¿no? Como puede ser de algo infratorio, algo infeccioso, un tumor en el paciente o algo autoinúmeno. Y dentro del tratamiento se ha visto que, o sea, no hay un tratamiento que esté como en una guía específica hasta donde yo revisé dentro de la bibliografía, pero en estos pacientes se utiliza corticoesteroides. Y se ha visto que la respuesta en el paciente viene con toda la sintomatología que les mencioné, le colocan corticoesteroides, por ejemplo, presnisona oral a dosis de un milígramo por kilogramo día. Y en casos severos, inclusive, usan la metilpresmisolona endovinosa. Se ha visto que cuando el paciente inicia tratamiento, antes de las, incluso a las 48 horas, cuando le vuelven a evaluar al paciente, prácticamente ha mejorado mucho, bastante, ¿no? Ya no tiene la tosis, puede realizar los movimientos oculares, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, vamos a continuar. Yo voy a tocar el tema de glaucoma asociado a trauma ocular, ¿no? Ya que hemos tocado este tema. Bueno, como bien sabemos... Van a ocasionar, pueden ocasionar o no, la ruptura del globo ocular. Y también pueden estar causados por agentes químicos, térmicos y por radiaciones. Las contusiones oculares pueden cursar de inicio con hipotensión, tensión normal o hipertensión. Bueno, entonces, es así que los traumas penetrantes que en su inicio siempre se acompañan de hipotensión, ¿no? Por pérdida del contenido ocular. Entonces, la hipertensión ocular causada por un trauma puede manifestarse de forma inmediata o más tardíamente, ¿no? Entonces, puede coexistir con ángulo camerular abierto o cerrado y además acompañarse de daño a otras estructuras intraoculares. Va a haber en el iris, en el lente, en el vitrio, en la coroides o en la retina. Y estos también... Bueno, en realidad estos son causantes también de hipertensión ocular por varios mecanismos, ¿no? Entonces, esta hipertensión puede ser de forma transitoria o convertirse en un verdadero glaucoma con el tiempo, ¿no? Y este puede ser de muy difícil control por sus múltiples mecanismos de producción y de alguna manera está relacionado con esta, ¿no? Entonces, este glaucoma va a ser... Se va a dar de acuerdo a la intensidad del trauma que se va a sufrir a la naturaleza del agente agresor o si esta va a dejar secuelas sobre el globo ocular, ¿no? Ya, entonces, las causas más frecuentes del aumento de la presión intraorbitaria pueden dividirse en inmediatas o tardías. Entonces, las inmediatas van a ser de causa infecciosa, inflamatoria, de bloqueo pupilar o cierre del ángulo sin bloqueo pupilar previo, por un ipema o por un daño trabecular. Y ya también las causas tardías pueden ser por una infección crónica, inducida por esteroides, sineques anteriores o glaucoma de gocels, endotelización angular también, ¿no? Entonces, la causa que tenemos por infección o inflamación, se puede originar aumento de la presión intraocular por algún bloqueo trabecular, ¿no? Por detritos inflamatorios y tardíamente pasar a una fase subclínica o subaguda. Entonces, el tratamiento con esteroide puede proporcionar que en esta se produzca lo que es la hipertensión ocular en pacientes con cierta susceptibilidad a estas, ¿no? Y se produzca el glaucoma. Tenemos luego lo que son las sinequias anteriores. Entonces, esta se va a formar de forma más tardía y la formación de sinequias anteriores puede aparecer por ruptura trabecular también, ¿no? Y junto a la inflamación provocar también cierre de lo que es el ángulo, ¿no? Sin previo bloqueo pupilar. Y también el crecimiento epitelial a nivel trabecular atrae el iris y va a obstruir lo que es el ángulo iridocorneal, ¿no? Que es en el cual se va a formar lo que es lo que es esto del glaucoma, ¿no? Bueno, ya, ahora tenemos también como otra causa el bloqueo pupilar. Esta puede aparecer de manera inmediata o más tardíamente y estar causado por dos causas. Esta va a tener por causa de adherencias de lente a las estructuras retroidirianas. Si este falta, ¿no? Se va a llamar afatia. Entonces, va a originar lo que es el iris bombe o bombe abombado, ¿no? Por aumento de presión en la cámara posterior al interrumpirse el paso del humor acuoso transpupilarmente, ¿no? Y otra causa va a ser por desplazamiento hacia adelante del lente y del vitrio ya también. Y esto se va a dar en los traumas contusos, donde es más frecuente, ¿no? Por la subluxación del cristalino. Entonces, este va a causar bloqueo pupilar por su desplazamiento hacia adelante, ¿no? Ahora, tenemos ya también por daño trabecular. Esta va a ser... Va a ser... Súbitamente, ¿no? Por la contusión que se va a producir y las fuerzas que se van a transmitir internamente por los líquidos intraoculares. Y estas pueden causar daño trabecular, así como herido diálisis, ciclo diálisis o receso angular, ¿no? La prevalencia de esta va a oscilar de 60 a 94% en ojos con IP más traumáticos. El cual es observable a la agonioscopía como la duplicación irregular en el grosor de la banda del cuerpo ciliar, ¿no? Entonces, otros autores dicen que se va a producir por la endotelización del trabéculo, ¿no? Por una membrana semejante a la de cemento que está presente, ¿no? Que va a avanzar desde la córnea hacia el ángulo iridocorneal, ¿no? Y entre otros factores predisponentes que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, esta va a presentarse con alteración de la presión intraorbitaria frecuentemente en el otro ojo, ¿no? Bueno, ahora también tenemos lo que es el IPEMA. El segmento anterior es generalmente el más dañado por un trauma por contusión, ¿no? Y si es de intensidad leve, puede producir ruptura de las barreras hematocuosa y liberación en el acoso de productos inflamatorios como son las proteínas, prostaglandinas, fibrina, leucocitos, ¿no? Que pueden interferir en lo que es el drenaje y ya también del humor acoso. Entonces, en las contusiones de mayor intensidad puede originarse sangramiento en lo que es la cámara anterior y el acúmulo de sangre de esta va a dar lugar a un aumento de lo que es la presión intraóptica, ¿no? Presión intraóptica. Entonces, por diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, en esta puede existir un coágulo a nivel de lo que es la pupila y va a haber un bloqueo del paso del humor acoso y esta va a generar lo que es el aumento de la presión en la cámara posterior y avanzamiento iridiano que va a bloquear también lo que es el ángulo iridio corneal, ¿no? Entonces, de otra manera ya también va a ser que los eritrocitos degenerados, al ser menos flexibles que los normales, pueden bloquear lo que son las trabéculas y esto se da más que todo en lo que son los IPMAS residivantes, ¿no? Luego tenemos lo que es cuando esta sangre roja en cámara anterior se vuelve oscura, las células rojas se concentran compactándose, ¿no? Y la presión intraocular es extremadamente elevada, ¿no? Y se produce lo que es el glaucoma. Ya también, el IPMAS va a ser el signo que más va a acompañar a lo que son las contusiones oculares y cuando desaparece pueden evidenciarse alteraciones de otro tipo de estructuras, ¿no? De otras estructuras de lo que es el ojo. Ya. Luego también vamos a tener lo que es el daño trabecular. Esta se va a dar de forma súbita también por una deformidad, deformidad causada por la misma contusión, ¿no? Y las fuerzas que se van a transmitir, ¿no? Internamente. Bueno, eso ya lo expliqué. Entonces, de manera general se plantea que la conducta a seguir debe ser, primero tenemos que eliminar lo que son los principales mecanismos de producción de la hipertensión, ¿no? Que está produciéndose. Tratar las emergencias y sus causas y tratar el aumento de la presión intraocular residual al mes, ¿no? Y si hay un aumento crónico de la presión intraobdominal, tratar durante tres meses o más, ¿no? Entonces, como comentario, los traumas oculares son la causa más frecuente de hipertensión ocular por uno o varios mecanismos de producción, ¿no? Lo cual va a originar lo que es la atrofia irreversible del nervio óptico a largo plazo y de manera generalmente silente, ¿no? Que en algunos casos ni el paciente se da cuenta. Hasta que la lesión nerviosa se encuentre bien avanzada, ¿no? Y dentro de las alteraciones traumáticas es frecuente el receso angular acompañado de dipemas, que es lo más común. Y por lo general no se diagnostica porque no se realiza lo que es la gonioscopía, ¿no? Entonces, eso debería de realizarse, ni bien haya desaparecido el sangrado de la cámara anterior, ¿no? Entonces, lo que se tiene que recomendar es el seguimiento a largo plazo de ojos que han sufrido trauma ocular, ¿no? Presentando no receso angular traumático. Eso sería todo. ¿Doctor? ¿Este tipo de imágenes son importantes que nos permiten abordar y evaluar las características? ¿Cómo podemos encontrar un ojito en la agencia, no? Bueno, si vamos a tener el antecedente de un trauma ocular contuso, casi penetrante, y si en la historia clínica encontramos la historia de un ángulo estrecho, entonces lo más probable es que vamos a tener que ya tener el diagnóstico casi solucionado. Entonces, vamos a pensar que la situación va a ser primero en contar si la transparencia corneal es adecuada. ¿A ustedes les parece que esta cornea tiene una transparencia adecuada? ¿Maybe? ¿Y a mí? No, doctor. ¿No, verdad? No, doctor. Miren que si yo les digo que a mí me parece que sí está transparente, porque estoy viendo más o menos el iris, vengo viendo una midriasis, una semi-midriasis, pero no hay mayor alteración en la transparencia de la cornea. En todo caso, lo que contendría, sobre todo si fuera un paciente con dos ojitos, hacer la comparativa, ¿no? Con la iluminación sobre la cornea en ambos ojos. Y si yo veo el reflejo de la luz en ambos ojos, entonces, similar en ambos ojos, no voy a tener que producir una posibilidad diagnóstica del idioma corneal o alteración de la transparencia de la cornea. Particularmente, a mí este ojito no me representa una alteración de la transparencia. Me llama la atención la midriasis, evidentemente. Está con una alteración de... producida por un traumatismo que ha aceptado nerviósico, probablemente, o la vía óptica, ¿no? Eso está cantado. Pero de ahí, allá, ¿a qué va, además de plus sobre ese trauma, pues está haciendo evaluación, como han dicho bien, de la presión intracular, de la agudeza visual, de la capacidad... Y de la evaluación directamente con la lámpara de vibra en una... Pero ustedes, en el nivel primario, tienen que evaluar las características de la hemorragia. Fíjense, ¿este es un ojito rojo o es una hemorragia? ¿Es un ojito rojo inflamatorio o es una hemorragia? ¿No? En el nivel primario, el trauma, lo más probable es que vamos a decir es que es una confesión hemorragica, pero producto del trauma, ¿no? Una reductora vascular, porque están viendo zonas que son completamente blancas y limpias, sin ninguna hemorragia. Eso nos permite la enfermedad. Ahora, el manejo del glaucoma asociado a trauma. Es necesario, y es pertinente, que nosotros tengamos, por lo menos siempre, una cantidad de acitofolamida en el centro de salud. Confíanse siempre, ¿no? Y hay formas de conseguirlo. El Ministerio de Salud tiene farmacias que suelen extender, se hacen un pedido. Aunque no se les mueve, es como tener una ambulancia en un centro de salud donde nunca la han usado. Va a haber un momento que va a ser necesario y ustedes van a tener sus procesos a la mira. Si está fecha próxima, vencimiento, ustedes hacen la rotación del medicamento. Lo manda a un centro donde quede más bonito y pide uno con rotación mayor. Están ustedes en octubre y han ingresado en septiembre. Si tienen la metastas a la mira que ven en diciembre la rota inmediatamente. Su farmacéutico tiene que estar informándole de los medicamentos que tiene y cuál está en consecuencia próxima del medicamento. Hay que rotar los medicamentos. Hay lugares, centros más grandes donde se mueve más rápido y va a salir, un día sale todo eso. Pero obviamente hay un centro de salud que se le está contando. Entonces, estas cosas son detalles que ustedes deben tener. Deben tener siempre un timolol. Si están de paso por curso, doctor, me voy a quitar y me voy a asintir y me voy a, no sé, a destinar un lugar lejano. Regálenme una muestra de timolol. Toma con todo gusto. Toma su premisolola, toma y te lleva su arnés porque ya sabes manejarlo, ya sabes administrarlo. Sabes de qué manera vas a poder indicar a tu paciente cuando este lo necesite. Y si no lo utilizas como mitas muestras se van a pasar en desluce en tiempo y se desechan. Pero tienes la opción de la terapia útil y sabes cómo manejar. Entonces, hay que hacer uso práctico de este recurso. El trauma ocular, obviamente, con tu uso relacionado con glaucoma, puede ser originado por muchas, muchas situaciones. En algún momento durante el desarrollo de este curso hablamos de la práctica, de una situación frecuente, de un día festivo, todos celebrando, que estamos abriendo la botella de champaña y con las caritas cerca hacia la botella o alguien se acerca hacia toda esta situación y sale el corto disparado y el impacto para lástima en el ojito de alguna persona. Esa puede ser una situación y es una situación común motivo por la que acuden a consulta a los pacientes. Trauma ocular, ¿no? Y a veces con cierre angular cuando el ángulo es estrecho. Si es un ángulo abierto probablemente va a haber un trauma ocular uveítico, pero si la persona tenía un ángulo estrecho las posibilidades de que ese ángulo se pueda cerrar ya saben, son bastante altas, ¿no? Hemos visto la forma de poder evaluar un ángulo abierto y un ángulo estrecho con una iluminación lateral, ¿no? Con una linterna. Entonces, esas condiciones son para que ustedes tengan a bien poder manejar el trauma en este lugar. Entonces, toca la presión del ojito con una maniobra bidigital, ¿no? Con una maniobra bidigital que apoya sobre la frente del paciente y ponen los dos deditos sobre el globo ocular y comparan con el otro globo ocular. Si ustedes quieren saber cuál es la presión del ojo, toquen el óvulo de vuestra nariz más o menos con la maniobra bidigital parte en la presión del ojito. Y es algo parecido a la presión del ojito que están evaluando. Entonces, según la hipertensión ocular, si necesitan un tonómetro, la tonometría digital y les va a haber alguna idea de cómo estaría la presión del paciente. Entonces, tenemos un timolol, tenemos de repente una aurorafolamía y tenemos un glaucoma traumático. Al ser traumático es un glaucoma uveítico. Podemos usar la tanoproce, es un excelente hipotensor ocular. Y vasito. Iván Elmer, Dali, ¿hay un pequeño? ¿A ver? Doctor, disculpe. ¿Qué opinas, Iván? ¿Qué opinas? Del uso de la tanoproducta. Ajá. Y tenemos un paciente con una hipertensión ocular postraumática, utilizaríamos el atanoproce, que es un excelente hipotensor ocular, obviamente. Podríamos usar, doctor, de cites. Es, este, más que todo cuando hay un glaucoma, este, ángulo abierto, ¿no? No. Recuerden, jóvenes, recuerden, este, que la tanoproce es un prostanoide, y todo prostanoide está proscrito en problemas inflamatorios, no se exacerban la inflamación, ¿no? Entonces, la tanoproce estaría proscrito en un trauma ocular. Si utilizamos individuos de alineados a carbónica, como la rosolamida o beta-bloqueantes como el timolol. Si el paciente es asmático, no podemos utilizar timolol, está contraindicado. Generamos una crisis asmática que podría ser la causa que compromete la vida misma del paciente. Entonces, hay que tener en consideración este tema. Con ese mismo ojo rojo, con esa misma situación, si ya conocemos la terapia, la mitosolamida, el timolol, la mitosolamida, si tenemos glicerina, podemos hacer un resto de glicerina, pero siempre notifiquemos al involucrado directo, o sea, si están ustedes en el punto más remoto, hoy en día tienen ustedes teléfonos. Así sean ustedes del MINSA o de salud o particulares que están en un punto remoto, nosotros estamos generando hoy en día en este momento un vínculo que va más allá del tiempo, Jorge, yo soy a partir de cuando hemos iniciado estas clases en adelante hasta cuando yo pueda y hasta cuando ustedes necesiten un referente para poder opinarles de algún tema de especialidad. No duden en llamar, no me voy a molestar, sea la hora que sea, timbran por teléfono, de hecho, muchos de vuestros compañeros que ya les antecedieron están trabajando ya, muchos de ellos están haciendo especialidad, de vez en cuando alguna consulta siempre para recordar, para conversar lo que hice yo, para recordar siempre y conversamos y opinamos con el mayor gusto. Entonces, de hecho, los grupos que tengo desde hace años siempre quedan ahí, yo nunca abandono el grupo, porque muchos de ustedes tienen muchos grupos y muchos nuevos grupos y forman muchos nuevos grupos y pueden salir, están a libertad de hacerlo, pero en el momento que ustedes quieran comentar, consultar algún tema de especialidad con el mayor gusto, que aquí sean más tallados los contactos y los que pueden ser necesarios. Los referidos a un trauma ocular siempre busquen el apoyo de un involucrado. Entonces, notifiquen todo eso. ¿Preguntas, jóvenes? Continuamos. ¿Teníamos casos clínicos para el día? ¿No? ¿Verdad? ¿Alesa, por favor? ¿Quién va a desarrollar? Adelante, Alejandra, gracias. Doctor, disculpe una consulta. Gracias. 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 Entre tanto, si hay alguna pregunta, jóvenes, como ya hemos presentado, por el chat, por favor, por el chat, o el bajito, dale, por favor, ya no tomaste la palabra. Gracias. Doctor, gracias. El tema del glaucoma, doctor, este, por el trauma, imaginamos en un ojo derecho, ¿podría afectar a la larga también el ojo izquierdo, doctor, esta afección? A ver, yo tengo un trauma ocular hoy día producto de una agresión física en el ojo derecho. Y ese trauma podría afectar al izquierdo. No habría, no habría mecanismo que haga, ¿no? De repente, si fue una conmoción, un traumatismo, un céfalo crameano, una cosa mayor, un trauma frontofacial, que afecte más a un ojito, y de repente, el mecanismo de aceleración y desaceleración que podría sufrir la vasculatura corrilea, podría, de repente, podría, ¿no? Y eso, se puede ver que hay algunos pacientes con antecedentes de estrado vacular o de traumatismo en céfalo crameano previo, generalmente, o moderados a más, que algunos, algunos, los nombran como antecedentes, como cuando uno pregunta, obviamente, si tú no le preguntas al paciente, nunca te vas a enterar que ha tenido. Hoy les comento un caso pequeño, ¿no? Llega un niño de, de Quillabama, entonces llega de Quillabama el niño con, pues, una, a ver, se las voy a, aunque no, no tengo autorización de la familia para compartir la imagen, pero ya con una proctosis, ¿no? La primera imagen que se le viene a la cabeza cuando vea un niño de tres años con una proctosis, ¿qué dirían ustedes, joven? Un ojito en medio. ¿Retinoblastoma? Retinoblastoma, el toque, gracias, Giserio. Entonces, se te viene a la cabeza, tú eres mal pensado, tú eres oftalmólogo, eres mal pensado, porque has visto muchos casos de eso, ¿no? Niño de tres años, retinoblastoma, y retinoblastoma es como un denominador de qué, a corto plazo, no hacemos algo para diagnosticar, muerte, ¿verdad? Un tumor, un cáncer, bastante agresivo, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces lo primero que se me ocurre fue el retinoblastoma. Pero al poco tiempo, este, hago, hago, un poco de análisis, y me comenta que en el caso de, de un niño, que días atrás su mamá lo había llevado, lo había llevado al jardín, y cree la mamá que en la moto algún bicho había ingresado al ojito, que podía tener una infección ocular, y qué señor. Y ese mismo día, en el almuerzo, el niño empieza a acusar molestias en la muela, en el maxilar superior del lado afectado, y que levantan el cachete, y ven los carrillos, y encuentran, este, unas lesiones, tracoideas, eritematosas, ¿no? Y bueno, eso fue a media mañana, y en la tarde el niño ya no podía comer sus alimentos, y empieza a presentar un edema palpedral. ¿Ok? Eso es el día viernes, para el sábado, lo llevan al hospital, lo hospitalizan, empiezan a manejar con una celulitis, este, el día domingo, miren, ahí ingresa un día X, sábado en la mañana, y el domingo en la noche, me notifican a mí, me muestran una foto, sí, evidentemente había una, una flogosis, y la referencia era, el niño se frota mucho el ojo, y eso vamos a ver con frecuencia, cuando vemos un niño que se frota el ojito, puede presentar un edema, en el ojito involucrado, bastante importante, y rápido, de rápida formación, ustedes aplican, aplican crioterapia, frío local, y ese edema va, va a remitir, casi inmediatamente y desaparece, una prueba, ¿no? Y si, si ustedes tocan, y hay calor local, es otra cosa, ya tiene una, una celulitis, y así, entonces le estaba manejando por celulitis, y me dijeron que había iniciado, eh, celulitis, y la medicina, entonces pedí más evolución, y creo que estaba mejor, en la día siguiente, pregunto, sí, está bien, tranquilo, no hay problema, ok, entonces, entre que sí está bien, tranquilo, que no sé si era concluyente la, la respuesta, me quedé tranquilo también, entonces, eso fue el lunes, en la mañana que pregunto al director del hospital, ¿no? porque hay comunicación, y me habían preguntado, si te dicen algo, o sea, indirectamente, recibanlo, ¿no? Y estén pendientes de su evolución, porque tienes esa responsabilidad, oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo va? Entonces, llamo al director, ¿qué es este niño? ¿Está mejor? ¿Está bien? ¿No hay problema? Muy bien, está tranquilo, o sea, dos días después, del domingo, del martes, anoche, anoche, se me contigo la canción, ¿no? Y, que, te avisan, ¿no? Doctor, hay un paciente en emergencia, ¿no? Proptosis, y la imagen que se la dijo, se la comentó al liserio, y que ya todos se la han imaginado, ¿cierto? Proptosis, y con un ojito feo, bien hinchadito. Y, y bueno, mil cosas corren por la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué preguntarían? ¿Qué cosas preguntarían de ese evolución, en ese edema, por ejemplo, calor, seguramente dolor, agudeza visual, varias cosas, a veces les ocurre, ¿no? Entonces, preguntan cada una de esas cosas, y todas entran ahí, positivo, 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 ya, tienes tu diagnóstico celulíquico, perfecto, ves una, una proptosis, una lateralversión del ojito, como lateralizamos hacia, hacia, XT, ¿no? Hacia afuera, y bueno, ¿qué más hace? El pediatra presiona, doctor, púselo, púselo, el cirujano igual, púselo, córtelo, córtelo, de una vez. Yo puedo ser cirujano como oftalmólogo, pero somos clínicos también, ¿verdad? Somos clínicos quirúrgicos. Entonces, calma, paciencia, y buen humor. Primero, ¿cuánto pesa el niño? Nadie sabía cuánto pesaba el niño. Este, una anamnesis incompleta. Entonces, el dato que ya les comento, de los carrillos, entonces yo lo averigo, ¿no? Obviamente, ya con más de este criterio de especialidad, y bueno, se me ocurrió en ese momento que podía haber algo más acerca de, ¿qué se les ocurría a ustedes? Haber, ya hemos hecho, ha sido uno de los casos clínicos que han presentado días atrás, los que han hecho prácticas, obviamente, todavía no lo han presentado en este coloquio, porque de eso se trata, que trae esos casos clínicos relevantes a este entorno. Pero bueno, les adelanto, no los hago sufrir. Ese dolor de carrillos, ese dolor de muelas, había sido simplemente una periodontitis, una infección afical, que pasó hacia el seno maxilar superior. Le pedimos una tomografía hace rato, ¿no? Por la anteciente que la mamá me cuenta. Entonces, tomografía, seno maxilar comprometido, seno esmoidal comprometido, una rostura de la lámina para tirancia y una neumatización de la órbita, ¿no? Tomando todo el músculo recto, recto medial y desplazando todo el ojito hacia afuera y hacia el lado. Entonces, yo hubiera entrado, obviamente, a operar si hubiera sido poco experimentado, ¿no? Nomás las canitas de los dientes y bueno, y el conversatorio con los colegas, porque lo manejamos con los colegas en la noche, conversamos, mira, el sector me parece, si estamos de acuerdo, si esto tranquilo, le diremos la evaluación a quienes corresponden. Porque, ojo, donde ustedes agarran y dicen, yo soy el máximo, yo voy a decidir y no toma la opinión de otros, podemos tener un éxito o podría ser realmente lo necesario y lo que al cliente de haber hecho, ¿no? Comunicarlo. Si tenemos los recursos a mano, utilicemos, llame, comuniquen, pidan ayuda, no es malo, no es malo. Y entonces, se hizo el drenaje del seno maxilar, salió como, yo les puedo decir literalmente, ¿no? Con un litro de pus y a presión, pum, apenas rompe el guasito de la zona de cárcel, la inscripción de cárcel que le hace por el seno maxilar y el seno maxilar libera, pues, el tanqueo de pus, pero bastante maloliente, etcétera, etcétera. Lo único que hicimos esa noche, entonces, había visto, ¿y qué medicación tiene? La tiene septiazona y clindamicina. ¿Qué más le añadiríamos, jóvenes? Es una zona cerrada, ¿no? Erematizada. Entonces, ¿a quiénes tengo que cubrir también ahí? A los favorosos, a los famosos, a... Anerobios. Anerobios, ya, perfecto, ¿no? Y ya, curioso, ¿no? Anerobios, perfecto. Y bueno, metromía sol, entonces, sugiero metromía sol. ¿No piensan, qué? Y cubren mejor y en vez de entrar muy apuradamente, apresuradamente, en monitorear la agencia, que podría haber ameritado de repente, hay que ser un poquito más pausados en las decisiones, pedir opinión a los demás colegas. Entonces, en realidad, quienes solucionaron el problema fueron el cirujano de cabeza y cuello porque, el otorrinos, porque le ordenaron a partir de ciertos puntos que sería bueno un caso clínico, ¿ahí está? ¿Qué tal? ¿Lo podemos presentar con un caso clínico si voy a pedir autorización a los familiares? Si alguien quiere, por favor, escríbame, que me enviaré los datos, ¿de acuerdo? Eso, eso es este, la emergencia que vamos a poder nosotros vivirla. Y ese chico salió de un centro de salud de primer nivel. Y miren, en días, no ni siquiera en semanas, en días, viernes empieza, el sábado, una cosita básica, el día domingo sería básica y el día martes la cosa que hemos sacado. Ok, joven, glaucoma, el día del traumático manejo inmediato. Si tienes los recursos que ya sabes cuáles, los aplicas. No le des timolol si tiene asma, no le des timolol si tiene insuficiencia cardíaca, basta con eso, el resto le puede dar y no le des latanoprox insuficiencia cardíaca. Listo, adelante con tu caso clínico, bienvenido, el grupo naranja, el grupo naranja que tenemos. Dime, Glicerio, ¿tú te acuerdas? Sí, sigo. Ok, dale, adelante. Bueno, en este caso nos somos el grupo naranja y vamos a presentar el caso clínico a cargo de mi compañero Fernando. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes compañeros. Bueno, yo les voy a presentar la anamnesis y bueno, vemos que fue una paciente mujer de 59 años de edad, soltera, de profesión, bueno, es profesora y en sus antecedentes relevantes solamente refiere a mitalectomía, un padre que tuvo cáncer de esófago, madre con fibrosis pulmonar y bueno, su motivo de consulta principal, siguiente por favor. y su motivo de consulta principal, bueno, fue la disminución de audiencia visual de forma progresiva, también presentó un ojo derecho rojo y con constante lagrimeo. Ella refiere mareo y bueno, se observa también en el ojo derecho la paciente refiere que ve líneas ondeadas y eso es lo que lo que le marea así, líneas distorsionadas, onduladas, entonces, Iván, ¿podrías decirnos por favor cómo le llamamos a este síntoma? o chicos, ¿alguien que nos quiera ayudar? Bueno, y vamos metemorfopsias, ¿no? Y tiene una, bueno, ella refiere que está con estos síntomas ya hace dos semanas. Siguiente, doctor. Perdón. Bueno, para continuar con el caso clínico, bueno, si le realizó un examen físico a la paciente, donde se utilizó el test de Snellen en este caso para evaluar sobre todo la agudeza visual. Bueno, dentro de la evaluación de la agudeza visual, en la paciente el ojo, el ojo derecho no tenía una agudeza visual de movimiento de manos a 10 centímetros y en el ojo izquierdo tenía una agudeza visual 20-50, ¿no? Presentaba en este caso una dificultad. Bueno, también se le realizó a la paciente lo que viene a ser la regía de Amsler, sobre todo, Pensando en una patología como en este caso, ¿no? que más adelante lo vamos a ver y en este caso también se le evaluó la presión intraocular a la paciente donde a nivel del ojo derecho presentaba una presión intraocular de 18 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo presentaba 17 milímetros de mercurio, ¿no? estando dentro de los valores normales en este caso. Bueno, la biomicroscopía, ¿no? Sobre todo, ¿no? A la paciente, ¿no? Se le observó la presencia de terígeno nasal grado 2 en este caso y una queratitis puntual, ¿no? como vemos en la imagen. Bueno, en la primera imagen, como vemos, es una queratitis puntual, ¿no? Que se observa muy bien en este caso y en la segunda imagen, ¿no? Tenemos lo que viene a ser en este caso el terígeno, ¿no? El grado 2 en este, como vemos. Y bueno, para explicar un poco más, tenemos cuatro grados de terígeno que presenten, bueno, que se conoce. En este caso, ¿no? El grado 1 sobre todo va a haber, Terígeno hasta el limbo, ¿no? Hasta el limbo esclerocornial. Bueno, en este caso, el grado 2, ¿no? Ya vemos que sobrepasa en este caso, ¿no? Lo que viene a ser el limbo y compromete también lo que es la pupila. En el grado 3 vemos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que en este caso ya el, el grado, perdón, el grado 3 ya compromete en este caso, ¿no? Llega hasta la pupila, ¿no? Y el grado 4, que podría ser el más grave en este caso, ya sobrepasa en este caso la pupila. Siguiente. Buena, a la oftalmoscopía, en este caso presentamos dos imágenes. Me gustaría preguntar a mis compañeros en este caso, bueno, tenemos una primera imagen en este caso a nivel izquierdo, y bueno, a ver, Iván, ¿qué se observa en este caso en la, ¿qué observas, no? En este caso en la imagen izquierda, ¿no? En la primera imagen. Iván, Iván, ¿qué pasa? Perdón. Sí, sí, ajá. ¿Qué observas en este caso en la primera imagen? En la imagen izquierda, bueno, tenemos ahí un fondo de ojo, el fondo de ojo corresponde al ojo derecho, ¿verdad? Podemos ver aquí, este, a nivel de la pupila, como que hay una, una ligera, ¿no? Hay una ligera edematización, ¿no? Eh, partiendo de ahí mismo también tenemos que, como que hay una disminución, ¿no? De la, de la, de la circulación a nivel de la arteria temporal, superior e inferior. Eh, bueno, más al centro, a nivel de la mácula, podemos ver que hay una, este, una ligera opacificación, ¿no? Y también hay una estructura o una especie de, no sé si es edema, pero esa coloración amarillente me llama la atención y también esa coloración que está señalando, ¿no? La, aparentemente asemeja a un hematoma, esa coloración difusa, ¿no? Y eso se, bueno, se, como se dice, se difumina hacia la parte temporal más, ¿no? Ya, bueno, eh, me gustaría preguntar también, en este caso, eh, de la zona imagen, bueno, ¿no? Como, en la primera imagen mencionó, Iván, en este caso, que es una, un fondo de ojo de un ojo derecho, va a haber una lección extensa, ¿no? De color amarillo, sobre todo, que va a afectar lo que viene a ser al área macular y también, como vemos en la imagen, se observa, ¿no? Una hemorragia subretiniana, en este caso. Es muy claro, ¿no? La hemorragia subretiniana que observa en el paciente. Eh, bueno, eh, para la segunda, para la segunda imagen, eh, eh, Gary, eh, ¿qué observas en la, en la segunda imagen? La imagen del lado derecho. ¿Qué? Bueno, Gilbert, eh, ¿qué observas en este caso? En la imagen del lado derecho. ¿Qué se llega a ver en este fondo de ojo? Sí, a ver, aparentemente, también, veo una hemorragia subretiniana y bueno, la lesión también amarilla, ¿no? Siguiente. Bueno, no, en este caso, se observa, ¿no? Lo que vean ser en la mácula, lesiones blanco-grisáceas, ¿no? Sobre todo, eh, de bordes mal definidos, y como, y en este caso, ¿no? Esas lesiones se van a llamar lo que es, van a ser rusas blandas, ¿no? En este caso, que van a afectar sobre todo al área macular, ¿no? Siguiente. Eh, ya continuando, vamos a ver esta angiofluorescencia. en el ojo izquierdo, en el lado izquierdo, eh, Julio, ¿podría, no sé si los que puedes observar? Eh, perdón, en la imagen derecha. En el ojo, en el izquierdo, en el lado izquierdo. Ah, ok. Eh, bueno, es el ojo derecho, ¿no? De la anterior diapositiva, pues, podemos observar zonas blanquecinas, ¿no? en la parte temporaria. Y, bueno, también tenemos la impresión, ¿no? De la hemorragia supratiniana, también que mencionó, ¿no? Eh, la parte negra que está señalando. Inter. Bueno, eso creo que podría notar. Ya, está bien. Entonces, ¿cómo podemos observar en la imagen? Vamos a ver una, eh, bueno, esta angiografía es T2 de día, ¿no? Y vemos una, que siempre está habiendo. También vamos a ver la imagen, la hemorragia rutiniana, que está, está, y vemos también los, eh, al lado izquierdo, las truces, ¿no? Que puede presentar el paciente. Entonces, en la imagen derecha, que viene a ser la otra etapa de la angifluorescencia, ¿qué podríamos observar, Marjorie? Es la segunda imagen, bueno, también es la misma imagen, De la anterior que mostraron, pero está con ahí, en la vecina. En el paciente, se observa también el patrón hidroso, blandas, creo, la captación, bueno, la hipocapación, ¿no? Ya, entonces, como podemos observar, también vemos unos pequeños puntos de hipofluorescencia, ¿no? Donde hay, este, áreas de atrofia del epitelipigmentario de la retina. Siguiente. En la siguiente diapositiva, estamos observando, esta es una tomografía de coherencia óptica. En esta tomografía de coherencia óptica, en el lado izquierdo, en la imagen izquierda, vamos a ver el epitelipigmentario que es de color naranja, como podemos observar, está interrumpida, ¿no? Y vemos una sobre elevación de lo que es la membrana, ¿no? En cambio, el ojo derecho, o diría en el ojo izquierdo, ya también, también en la línea naranja, vemos como pequeñas ondulaciones intermitentes de lo que es la membrana. del epitelipigmentario, que esto puede ser producido por las drusas, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico, después de haber escuchado los datos del paciente, ¿quién me puede decir qué diagnósticos podríamos plantear? ¿Degeneración macular? Sí, también, aparte de ese, otro más. ¿Degeneración macular? Sí, también, puede ser. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los diagnósticos, va a ser una degeneración macular húmeda con membrana neovascular subretiniana en ojo derecho, también presenta una degeneración macular, también puede ser una degeneración macular seca en el ojo izquierdo, una queratitis punteada y un terigio nasal. Siguiente, por favor. En el diagnóstico diferencial podemos plantear lo que es la retinopatía hipertensiva, también la condición inflamatoria o infecciosa, también puede ser una miopía degenerativa o un macroaneurismo. Siguiente. Bueno, entonces, ya para terminar la discusión del caso clínico, bueno, vemos, ¿no?, que una degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad degenerativa que afecta exactamente a la mácula, a los fotorreceptores de la mácula y como en este caso clínico, tiende a afectar un poco más a las mujeres a mayores de 60 años y entre otros factores de riesgo está el fumar, el fumar, el colesterol alto y el antecedente familiar. Los síntomas que se presentan en esta enfermedad es una pérdida progresiva de la visión, está de carácter central. ¿Qué quiere decir eso? Lo que va a perder la visión discriminativa, la visión que permite distinguir formas, distinguir objetos, la visión que te permite leer, entre otros síntomas, también va a presentar un escotoma central y metamorfosis, ¿no?, cuando la enfermedad es más avanzada. Ahora hay dos tipos, una seca y una húmeda. La seca va a ser la de mayor porcentaje y en realidad tiene tres etapas, una etapa sintomática donde van a estar presentes estas drusas, luego van a haber como puntos borrosos y por último, un escotoma central. Como decía, este tipo de la seca es característico ver las drusas y una atrofia del epitelio pigmentario de la retina y otro tipo va a ser la húmeda, ¿no?, que esta implica un peor pronóstico debido a que es de rápida evolución y lo característico acá es que vamos a hallar ya una membrana neovascular que debido a esta en el ojo va a presentarse exudados, hemorragias, como habíamos visto en la paciente, edema, incluso hasta un desprendimiento de retina. Y también el síntoma que predomina van a ser las metamorfopsias, ¿no?, que van a ser las líneas rectas, las van a ver de tipo onduladas, distorsionadas. El tratamiento, bueno, es medidas preventivas para evitar la progresión de la enfermedad, ¿no?, tratar los factores de riesgos. Luego tenemos la fotocoagulación con láser para las lesiones extrafobiales, ¿no?, que no estén exactamente en la fobia debido a que, bueno, si nosotros fotocoagulamos esta zona, este, podemos realizar más daño del que ya tienen, ¿no? Y, este, los fármacos anti-VEC, que, bueno, por su efecto anti-angiogénico, son, pues, ¿no?, los de elección para los que, para las formas húmedas. Y un ejemplo de ello es el ranibizumab. También podemos utilizar corticoides y, este, cirugía submacular y traslocación macular. El, un dato importante que nos dice, ¿no?, el artículo es a nosotros, los médicos de primera línea, es no esperar a que los pacientes lleguen, ¿no?, a presentar hemorragias, a presentar exudados, a que tengan una pérdida importante, ¿no?, de la visión. Entonces, nosotros debemos realizar lo que es, este, la medicina preventiva, ¿no?, este, preguntar siempre ante pacientes de mayor edad, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, pacientes que fuman, pacientes con el colesterol alto, preguntar por síntomas, este, por síntomas visuales, ¿no?, ya que debido a esto, no a muchos le prestan mucha importancia. Y así como, eh, el, nuestro método, ¿no?, en el examen físico, el IPA, este, agregarlo a, como si fuera de rutina, el, la optomoscopía directa, ¿no?, con nuestro optomoscopio, y ver, este, estas lesiones, este, asintomáticas, como son las drusas, y poder referir oportunamente a este paciente para que tenga un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno, ¿no?, y así, eh, brindarle a estos pacientes más calidad de vida. Eso sería todo. Gracias. Evidentemente, eh, todas las alteraciones, eh, del fondo de ojos, sobre todo aquellas que afectan el árbol vascular, y sus ramas, eh, podrían, este, secundaria, lesiones que van a generar de manera crónica un efecto de isquemia. Eh, ¿se puede visualizar, ¿no?, ¿aún no? Ok. Sí, entonces, eh, el skate retinal, o el skate, el distribuidor de realidad, se refiere justamente a uno de los manejos que se puede aplicar al respecto, ¿no? que es la aplicación de panfotocoagulación, ¿no?, la coagulación de la retina. Entonces, cada zona que está coagulada aquí es una zona potencialmente que puede producir neovascularización. Las imágenes que anteriormente presentaron, esas lesiones que ustedes denominan como manchas, evidentemente, corresponden a vasos que ya están alterados y que permiten eh, trasvasar el medio de contraste hacia el tejido retinal. Entonces, no son vasos competentes ya. ¿Recuerdan cuando hablamos de los pericitos, de la función del endotelio vascular y su alteración que permite el paso del intravascular hacia el extracelular de distintos grados de elementos? Es lo que ocurre, ¿no? Cuando se ve en la angiografía retinal de contraste vemos ese paso de los sustancias. Ya hablamos que la zona evidentemente está perdiendo a pesar de que no se vea en la retina misma ya podemos con esta prueba de la angiografía retinal poder encontrar zonas de hiperperfusión o de perfusión inadecuada, ¿no? El contraste, extravasación del contraste de distintos son zonas de que tienen que estar en constante monitoreo, ¿no? Entonces, el retinólogo lo que hace para evitar que se sigan formando nuevos vasos colocante angiogénicos pero no obstante esto siempre decide por aplicar como ustedes ven el láser en distintas partes del ojito, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de no colocar en la mácula, bueno, hay veces en la que se dice que tiene un escáter perimacular. Escáter o un escáter, ¿no? Viene de la palabra de distribuir, ¿no? En distribuidores el escáter. Entonces, se distribuye adecuadamente en zonas periféricas a la máquina. Obviamente, si colocamos sobre la mácula, aquí mismo les daríamos lo que pudiera quedar de fotorreceptores ubicados en esta zona. Evidentemente, en esta figura hay muy poco. Por si hay algo, se están enterados. Pero en esta, si ustedes ven, esta zona todavía está libre de láser porque posiblemente no hay mayores lesiones a ese nivel. Y si encontramos esta imagen, ¿cuál es la parte temporal? ¿Qué parte sería esta? ¿Temporal o nasal? Temporal. 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 Ya. Recuerden al respecto, los dos vasos principales que salen de la arteria central de la retina o las venas que retornan a la vena central de la retina, los más voluminosos son los que nos van a orientar hacia la lateralidad. En este caso, se orientan siempre hacia temporal. Los vasos más voluminosos siempre están hacia el lado temporal. En todo caso, este sería el nasal. ¿No? Y este sería el temporal. Fijate las venas de acá, son mucho más voluminosas de la retina. Esta es la orientación temporal. Obviamente, el ojito está lateralizado. Le pidieron que miren hacia un lado y la máscura está por acá más o menos y aquí está la. Entonces, la máscura está temporal interior de la papilla. Aquí está la máscura y aquí está la papilla. Este es un ojito de qué lado del ojo. Derecho sería este caso. Ah, de verdad. Gracias. Ok. Y bueno, vean, la aplicación del ácer no sobre el vaso sino en la retina periférica de los vasos. Obviamente, hay microvasculatura que está involucrada en la parte interior que es la que queremos que no temede este arterial. Obviamente, este paciente no va a tener un desprendimiento de retina, evidentemente. Perdón. pero no va a tener el desprendimiento de retina. Pero esa retina ya, pues, es prácticamente una retina que no está teniendo una buena gruesa periférica. No brinda un buen soporte visual. Y el no colocar el ácer va simplemente llevar a que ese ojito muestre zonas que no han recibido el ácer y que ya están mostrando microneurismos, matroneurismos, sonorragios, pequeñas, y que si el fíjense, esta zona ya hay bastante neovasturación visible. Si hacemos una angiografía que hay por su edad de perón, una catástrofe ese ojito, ese ojito ya tiene una mala visión. Sí, pero el ácer ya no hace ver nada, claro, pero todavía tienes la retina aplicada a tu ojito y tienes ese ojito con forma de ojito que si tuvieras una retina desprendida, lo que va a obtener simplemente si no le colocan un tutor dentro del ojito ese ojito se va a desfilatar, se va a resecar y va a convertirse obviamente en un pequeño enoctárnico, ¿no? Se cicatriza, se contrae la esclera y al final no puede colocar ni siquiera un tutor dentro de él. Entonces, lo que se define obviamente con una visión bastante complicada con el producto de estos lances que están ocupando gran parte de los lances. a pesar de que este señor tiene las en toda la periferia y tiene en toda la parte de la zona 1 y parte de la zona 2 y todavía en toda la zona X. Entonces, ya colocaban las periferias pero al centro no la han colocado porque todavía está en mitad de esa parte, ¿no? Este es más o menos el manejo que se hace además del angiogénico, ¿no? obviamente lo que quiero que quede claro es que entendamos el proceso el proceso de isquemia que sufre en estos vasos producto de enfermedades crónicas principalmente la diabetes la hipertensión arterial eso sí o sí es un proceso degenerativo que es inherente a estas dos patologías. Pensemos bien que eso está pasando en todos nosotros en nuestras familias hipertensas en nuestras familias de diabetes eso está ocurriendo con un fenómeno de cascada, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar o favorecer que eso no sea demasiado acelerado para poder controlar y darle calidad de vida a los pacientes, ¿no? Pero ojo tener en cuenta bien estos aspectos. Ok. ¿Alguna pregunta jóvenes hasta aquí? Ya estamos próximos a terminar. Tres minutitos. Les voy a pedir nuevamente por favor mientras tanto coloquen su asistencia registren la asistencia. Gracias. La semana que viene continuamos con trauma ocular ya casi para terminar y algunos de otro pendiente de acuerdo. Sí, doctor. Alessandra. ¡Gracias!